Música Hola mugristas del canal Random Aquí estoy Thrawn con mi amigo Pimpinelo Y hoy tengo una grata sorpresa para ti Es que... En serio, la gente dice que te trato muy mal Y no me parece justo Así que... Toda la monetización de este vídeo Va a ser para ti ¡Ooooh! ¡Dinero! Es justo, es justo ¿Vale? Pero tampoco te imagines tanto Y empieza a leer Gánatelo al menos ¡Alien! Que el PC tiene errores de ortografía Que parece que los que no conocéis la ortografía Soy vosotros Si una R en mayúscula puede usarse como R O RR ¿Qué? ¿Qué? O sea, que si una R es mayúscula ¿Se puede usar como R o como doble R? Pero... ¡Ja, ja, ja! Por favor, ¿pero qué colegio has sido tú? ¿Pero qué profesor has tenido? Por favor, un señor que está en chándal en un parque con una botella de cerveza No es un profesor No le tienes que hacer caso ¿Pero cómo que la R mayúscula se puede utilizar como doble R? ¿De dónde ha salido eso? Pensando... ¿Qué? ¿Ejemplos? ¿Ejemplos? Sí Palabras Palabras en mayúscula Venga, palabras en mayúscula Vamos a ver Eh... Pero Pero Si le pongo letras mayúsculas ¡Transforma en un perro! ¡Claro! ¡Es un transformer! Pero, perro, vale Sirve igual ¡Claro! ¡Claro y carro! ¿Otro transforma? ¿Otro transforma? ¡Claro! Tío, tenemos que ir a la RAE a patentar la palabra transformer Porque la R cambia en función del uso A ver, alma de cántaro ¿No te estarás confundiendo con que si la R es la primera letra de la palabra se utiliza como doble R? ¡Piensa un poco! ¡Soy leyenda! Los animales han escapado del sol, campeón Batman vs Superman no es la primera vez que se mete en películas dentro de otras Disney lo lleva haciendo toda la vida Ajá, sí, efectivamente No es la primera vez que una peli se mete dentro de otra He dicho yo eso Simplemente comento que está el cartel a modo de anécdota No te inventes cosas, colega Y otra vez, con lo del puto zoo Ya hemos hecho esto en un zoo Y va a tocar volverlo a hacer No lo hemos hecho en un zoo Lo hemos hecho hablando del zoo de la película ¡Qué conste! Vamos a ver Lo primero Ya explicamos en otro vídeo Que hay animales que no están en el zoo de Manhattan Lo segundo Aunque haya una epidemia y la humanidad desaparezca Las medidas de seguridad del zoo siguen estando Como los fosos, las vallas O, ¿qué pasa? ¿Qué te crees? Que son como en Madagascar Que los animales campan a sus anchas O, o, que a lo mejor con la epidemia Los animales se convierten en zombies Y tienen superpoderes Y el león puede escapar volando del foso, ¿verdad? Venga Campeón, pa' casa ¡Pacifirrin! Ellos antes eran compañeros Pues el señor que se lastimó y el jefe Cuando salvaron a la niña Por eso ya sabían que se entendían Y si el man que está herido Que se entiende con su hijo Se deben entender bien con el jefe Sí, ya sé, me explico muy mal Pero por lo menos alguno debió haber entendido Bueno, aquí tenemos al menos un chico que es sincero Oye, he escrito una cosa y me he explicado fatal Me imagino, espero que alguien entienda lo que he querido decir Pues amigo, yo no voy a ser ese alguien Y vosotros tampoco Es que no os lo voy a explicar Si alguien lee ese mensaje Alguien lo traduce Pues por favor que lo ponga en los comentarios Para que todos entendamos que ha querido decir Porque ni él mismo lo sabe Yo lo he entendido ¿Qué quiere decir entonces? Que lean el mensaje ¡Ajajají! Cortarse el dedo era para poder manejar mejor la cuchilla oculta Creo que hay 547,2 comentarios más o menos iguales Vamos a ver Vamos a centrarnos en la película y no en el juego El juego lo dejamos aparte Aunque veréis que en el juego también es una gilipollez lo que vamos a ver Pero, película En la película les cortan por un ritual el dedo anular ¿Vale? Cortan el dedo En segundo lugar, se puede ver en varios planos de la película Que en la cuchilla al salir El dedo al que estorba es el corazón Ergo, no están cortando el dedo porque estorbe el dedo Lo están haciendo como parte de un ritual Y segundo, están cortando el anular por homenaje al juego Sin tener en cuenta que la cuchilla que han puesto en la película estorba en el dedo corazón Hasta ahí, vamos bien Vamos bien, vamos bien En segundo lugar Y ya me voy a meter también con el juego Es una forma, cortar el dedo, sea ritual o sea por la cuchilla Es una forma de marcar al asesino de forma clara Porque si le capturan y ven que le falta el dedo anular Es una forma clara de identificarlo como asesino Es como si yo voy a hacer un grupo de asesinos en serie Y les pongo aquí mafioso tatuado en la cara Es una forma de señalarles Sea en el juego o sea en la película Y si en la del juego es una gilipollez En la película va a ser otra gilipollez Pero es que encima está mal hecha Y bueno, en la película también podemos ver Un detalle que no ha hablado nadie, ¿no? En el Animus, ¿veis? Pues que le ponen las cuchillas Y la saca en el Animus ¿Veis que le hayan cortado los dedos? ¿Veis que se hayan cortado los dedos? No, porque es un ritual Insistimos, en la película es un ritual Que muchos estéis diciendo No, es que es su auditor en el segundo juego tal Que si Leonardo da Vinci Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci Que no tiene nada que ver Que son adaptaciones Y en la película se ve que es un ritual Y lo del dedo anular es por un homenaje al juego Ya está Pero no han tenido en cuenta Que la cuchilla la han puesto en otro lado Porque son así de... listos Independent Day Do Do Se ve claramente la persona que las acompañas en esa escena Y no solo Lo han dicho varias personas, tío Estoy cansado Cuéntalo tú ¿Lo puedo contar yo? Sí, pero rápido Voy a hablar, voy a hablar ¡Que hables! Rápido Rápido Sí, sí Voy A ver Viene un autobús, ¿no? Y bueno, y donde va el padre de Davis Davis a su lado Pues tiene a un señor Que puede ser simpático O no puede serlo No nos interesa Y vemos que Vemos que En un cambio de plano Davis está en la esplanada Haciendo señas al autobús, ¿no? Hay gente por detrás Pero el que estaba al lado de él No está Cambia el plano Y vuelve a estar al lado Es decir, estaba solo haciendo señas Que es lo que decimos nosotros Y el que estaba con él Aparece y desaparece Ese es el error Los que están con la maquinaria detrás Vale, están ahí Pero él está solo haciendo señas Y quien tenía al lado no está Creo que es fácil ¡Un fantasma, joder! La navesita levanta el arma principal Por la falta de gravedad que es la luna Madre mía Los físicos de los cojones Con la falta de gravedad ¿Cómo que en la luna no hay gravedad? ¿Acaso cuando el hombre pisó la luna salió volando o iba andando? A ver, hijo mío Lo que pasa A lo mejor lo que quiere decir es que en la luna hay menos gravedad O que la gravedad es menos fuerte Eso sí es verdad Pero fíjate una cosa El remolgador empuja a la nave Y la coloca exactamente en el mismo sitio Bueno, nave Quien dice nave dice arma Bueno, tú me has entendido Yo te he entendido Pero... Como el sabal de antes No, alguien lo entenderá Pues tú eres ese alguien Sí, hombre Aparte que lo coloca exactamente donde estaba Es que es un poco absurdo Es que él sigue siendo exageradamente grande Para que el remolgador pueda Pero bueno Que es por la falta de gravedad de la luna Usan los puños porque la sangre de los Kaiju es tóxica Por eso no usan arma de fuego tan frecuentemente Esas son de última opción Pini, no saques a un tío de Anonymous Que nos van a hackear el canal Bueno, a ver Pero tú no eres dueño de... Sí, pero lo vendí Vendí YouTube, ya A ver, yo intento de verdad ponerme en la piel de la gente Es que no puedo No puedo a veces Vamos a ver Lo primero La palabra que buscas no es tóxica Sino que es ácida Es decir, que es más ácida Quizá no tanto como la sangre de un alien Pero puede ser corrosiva Sea cual sea el caso Que sea tóxica O corrosiva No te da más razón Para no acercarte a él Y dispararle a distancia Atacarle a distancia No pegarle tus puñetazos Para que se te derrita la mano En serio En serio Transformers 2 Creo que aquí en la búsqueda de errores Ustedes cometieron un error Ya que cuando comentan que a Megatron Le faltaba una pierna cuando lo mataron Y cuando lo resucitan Tiene dos Se saltaron en la secuencia En la que matan a un deséptico Que los acompañaba para reparar a Megatron Y agregarle esa pierna que le faltaba Fuera de eso Muy buen vídeo Mucha gente ha comentado este error Y Pimpinelo Que es el experto en Transformers Os lo va a contar Por viejo No por otra cosa A ver Lo habéis comentado Muchísimos Pero de forma exagerada Y a ver Hay un error nuestro Pues realmente no Porque Megatron Sale Lo mete encima de una pierna Y también encima de un brazo Si el brazo izquierdo Si os fijáis Solamente hemos remarcado una pierna Está en el fondo De la fosa esta De las Marianas Si no recuerdo mal Que tiene por cierto Aquí tiene estrellas Aquí Estrellas de mar y tal Cuando lo despiertan No tiene ninguna Pero bueno Eso ni lo comentamos como error Era una tontería Cuando llegan Exactamente Dicen Oye pues mira Nos van a hacer falta piezas Así que Vamos a matar Dan una orden Matar al Decepticon Más pequeño Para usarlo como pieza Para repararlo Vale Van a matar al Decepticon Y en ese momento Pues el Decepticon Más enano Le clava el trozo de cubo Megatron despierta Y sale a la superficie Es decir En ningún momento Le ponen las piezas Claro Todo puede ser Que a lo mejor En efecto Es error nuestro Y que haya por ahí Alguna versión expandida Que tenga esa escena Desde luego En la versión Que nosotros tenemos Esa escena no viene Y por tanto Es un error Si la versión extendida Viene y lo arregla Pues bueno No lo sé Pero ya en serio Si hay versión extendida Con esto Ponernoslo en los comentarios Pero sea versión extendida O no En la versión final De fines Esa escena no está Por tanto es un error Un error Que se puede arreglar Con la versión extendida Pero es un error Porque han recortado Una escena Que rompe la continuidad No hay más Bueno Pepinelo Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Bueno pues Ya sabéis Visita Visita Ver el vídeo Ve el vídeo 20 veces Durante todo el mes Que toda monetización Es para mí Bueno espera A ver Hay que batizar este punto ¿Cómo que? Para ti es Pero no te pienses Que van a ser billetes Que te caen para ti O sea es una inversión Que el canal random Hace hacia ti No entiendo Pues mira Es que el otro día Un chaval puso un comentario Que lo dejo aquí en la pantalla Y me ocurrió una idea Entonces Con todo lo que recaude este vídeo Te compraremos un peluquín Pero entonces Yo quiero billetes Yo no quiero peluquín No pero con un peluquín Será mejor Tendrás mejor imagen Pero que Yo quiero dinero Joder Piri Te vas a ir todos los vídeos llorando Macho 40 años Que va a pensar tu hija Cuando veas esto Yo me quería comprar Otra camiseta del canal random Pero si ya tienes una No quiero más ¿Para qué? Si tú siempre duermes Con la misma camiseta Hay una de Samuel L.L. Jackson Llevas ahí 80 vídeos Con la misma camiseta Hay otra que pone realismo Con la camiseta de realismo Bueno esa me la compraré yo Y te dejaré mirarla Pero deja de llorar Lo primero tenemos que arreglarte Primero la peluca Luego La liposucción Luego te arreglamos La dentadura Y yo que sé Y te hacemos un botox Un lifting o algo Y ya cuando parezcas un ser humano Pues ya podremos empezar A recopilar campañas Joder Yo quiero que me regalen Un ordenador como el Rubius Por estando contigo Que me regalan No me regalan nada Me regalan insultos Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y no olvidéis de suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!